28 Years Later le encuentra su casa en Sony y esta es mi opinión Dándole seguimiento a la noticia que subimos hace varias semanas en donde Danny Boyle y Alex Garland Respectivamente el director y guionista de la película original de 28 Days Later Se reunieron para producir, dirigir y escribir una secuela que va a tener como título 28 Years Later Cuando di mi opinión sobre dicha noticia una de las cosas que dije es que ellos estaban pidiendo 75 millones por película Y que yo encontraba que eso era muy caro Yo mencioné básicamente que hubiera sido más aceptable un range de 50 o 40 millones por el tipo de película que es Por lo cual una sorpresa que en el artículo exclusivo para el Hollywood Reporter escrito por Boris Kidd Mencionaron que Sony iba a estar financiando el proyecto con 60 millones Obviamente Danny Boyle y Alex Garland pues tiraron por encima de lo que ellos necesitaban 75 o les bajaron 15 y eso es un range que para mí es uno más realista Dicho eso, otra de las cosas que mencioné es que también esto iba a depender mucho Que le dieran este tipo de cantidad si Cillian Murphy regresaba Ya que Cillian Murphy nominado al Oscar, uno de los favoritos para ganar el Oscar este año Claramente es un actor que va a tener mucha demanda después de los Oscars Y pues el artículo confirma que Cillian Murphy va a regresar como productor ejecutivo Todavía no se ha dicho si va a regresar en el papel Este es el papel que lo puso en el estrellato, que lo puso en la luz pública Pero el rumor es que hay muchas posibilidades de que lo veamos regresar al papel Tengan en cuenta que originalmente Garden Evil iban a hacer una secuela que se iba a llamar 28 months later o 28 meses después Pero ya había pasado el tiempo suficiente para elevarla o subirla a años Ya que han pasado 20 años del estreno de la original Y si hacen esta película, aunque la empiecen a hacer este año Probablemente va a salir el año que viene Entiéndase, 21 años después del estreno de la original Y en cuanto a la trilogía, todo va a depender de que tan bien le vaya a esta primera película Me imagino que el trato es para que sean 3 películas de 60 millones Pero al final del día todo se basa en que tan bien le vaya a la primera De los dos estudios que estaban a punto de comprarla eran Warner Bros. y Sony Pictures Ganando Sony Pictures la película, ¿verdad? Con la apertad que dieron Estos son todas buenas noticias, mi gente Esto es todo buenas noticias Director y guionista de regreso Actor principal de regreso al momento en un rol de productor ejecutivo Y un estudio que le dio una cantidad de dinero razonable para esta primera película Estos son excelentes noticias Pero todo va a depender de la historia que traigan al final del día Eso es lo que va a determinar que tan buena es A mí me encanta mucho Alex Garland como escritor Él escribió y dirigió Es Máquina Que es una de mis películas de ciencia ficción favorita de los últimos 20 años Y Annihilation, que para mí es infravalorada Así que estoy mega pompeo para ver qué hace Alex Garland en el guión Y si Danny Boyd va a dirigir ¿Quién es mejor para dirigir esta película que el mismo que la dirigió, la original? Y uno de los mejores directores que tenemos dentro, ¿verdad? De los géneros Y un gran director en general So, más si le sumas a Cillian Murphy Y él sale como su personaje Estaría cool No me gustaría que salga como otro personaje Me gustaría que salga como el mismo personaje Odiaría que esto fuera un soft reboot En donde, ¿verdad? Básicamente pasarán los mismos eventos de las películas Pero entonces Cillian Murphy sería otro personaje Eso me la mega explotaría Pero estoy aquí divagando Inventándome cosas Ya que escuché como que un rumorcito De que iba a ser otro personaje No, por favor Que sea el mismo personaje de la original Pero Eso es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Mac de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!